Y hola que tal amigos, como están, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva parte de Ninja Gaiden 2 Continuamos aquí en la hacienda del guerrero y ya nos están lloviendo los suikens incendiarios y los ninjas Muy bien, retomamos el capítulo 14, una lápida templada, como saben este capítulo pues si es de los más complicados De hecho es el más complicado en Master Y de hecho es de los más más largos Como ven ya llevamos casi, vamos a hacer como unos 40 minutos en total de este capítulo Contando el video pasado y este O sea, sí, sí, sí está largo el capítulo Y bueno, vamos a continuar con el camino, vamos a pasajear ninjas Una disculpa porque esta semana no hubo video guía de Devil May Cry 5 Estuve bastante ocupado, de hecho aún no sé cuándo es que ustedes van a ver esto Hoy es día viernes, entonces seguramente lo estén viendo para el sábado o el domingo, el fin de semana Tal vez es viernes en la noche para que pues lleguen y se relajen y vean que onda con el chico que se desaparece La verdad es que no me morí, pero si me confundí de camino La verdad es que no me morí, simple y sencillamente pues no he tenido el tiempo para grabar y jugar Aparte de que he estado dándole a unos juegos, he estado jugando con mi sobrino y bueno también yo Entonces pues no estoy dispuesto de mucho tiempo libre para grabar La verdad es que no me gusta grabar estando todo estresado y cansado Más sin embargo en esta ocasión sí estoy grabando algo apresurado Porque en unos momentos más ya este, pues acabando esto me voy a ir a trabajar Entonces vamos a hacerlo lo más rápido que podamos Rápido entre comillas porque es un capítulo bastante tardado y tedioso Ahí como vieron me caí otra vez al agua No sé, tal vez el Ryu se quiere echar un chapuzón, no sé Estos ninjas son molestos, el truco pues ya se lo saben simplemente es tasajearlos y los counters Igual la técnica de la guillotina puede ser eficaz o los bolos de golondrina El chiste es que los tengamos listos para obliterar y pues bueno siempre les podemos hacer el viejo y confiable Izuna Drop Así es, el combo más icónico de lo que es Ninja Gaiden O al menos yo pienso que es el combo más icónico en el Izuna Drop En esta sección se pueden llegar a morir así que tengan bastante cuidado Hay varias partes que sí están otra vez me metí al agua, no puede ser Hay varias partes que sí están un tanto molestas, un tanto tediosas como aquí miren a veces se buguea Y el arquero no sé por qué ni cómo se sube allá arriba que yo no puedo Y aquí nos están, nos están volando estos malditos ninjas Cómo los odio, los ninjas del Shuriken Incendiario son los enemigos más tediosos de matar Y además estos ninjas me dan pesadillas, me dan temor y principalmente porque son los únicos enemigos ninja que aparecen Al menos hasta cierto punto porque también aparecen los ninjas del inframundo Los ninjas zombies les decimos aquí Así que hay que tener cuidado banda con esta zona, está tediosa sobre todo porque la hierba de repente te dificulta ver A veces vamos a utilizar otras armas a ver si les podemos dar con nuestro Shuriken Incendiario una cuchara de su medicina Está complicado gente, así que vayan teniendo cuidado en esta zona Doy misión del agarre, este siempre me agarra, no sé por qué Ahí está la técnica de la guillotina y con esto nos facilita lo que es la obitación del enemigo Siempre y cuando le mochemos una mano ¿Dónde está este güey? Ah, ok, es el arco A ver, ya se me acabaron los incendiarios Vamos a utilizar, me equivoqué, que será la guillotina y shuriken Venga Vean, porque ahí nosotros no podemos llegar y no sé cómo este vato se subiese a toro ahí Oh, miren, esencia roja para recuperar los ninpos Vamos a seguir avanzando, va a haber unos ninjas aquí ya arrastrándose Que nos pueden matar si nos hacen su agarre suicida, así que tengan cuidado Así como vayan avanzando, vayan dándole al Y para obliterarlos O avienten un proyectil para más o menos saber dónde están y ya obliterarlos Así váyanse con cuidado, es una zona en la que se pueden morir Les digo que toda esta zona está bien estudiosa Aquí es donde el juego más te avienta enemigos En zonas angostas y dificultades altas no les gustaría Yo me llevé a este capítulo Yo creo que este capítulo en total me tomó a ver la raza de su fall Fueron dos días Bueno, esto realmente lo pasé No me tomó días, pero sí me tomó bastantes intentos, de hecho El problema es llegar a los saves, administrar bien los saves, el dinero Lo difícil del maestro es precisamente eso Aquí como sean guerrero No creo que nos lleguemos a morir No creo que necesitemos curaciones Vamos a ir guardando curaciones y dinero Para los capítulos finales Si corro con suerte No me voy a ver en la necesidad de tener que subirme la vida Al menos no todavía Ya que esos collares y vidas de los dioses quiero guardarlos para las últimas peleas de jefe Ya que como saben son demasiado complicadas Al menos los últimos dos capítulos nos van a costar Que de hecho ya estamos cerca del final A ver, este es el capítulo 11 Sigue en el que estamos en el inframundo Matamos dos bosses Bueno, matamos cuatro en teoría Y luego avanzamos a otro Matamos a los centauros Los capullos Matamos a otro jefe Y luego nos vamos a... Entonces si son como 14 capítulos Algo así más o menos Van a ser unas 20 partes Uh, esta parte nos va a tener nostalgia Espero que se la recuerden Este... Voy llegando a todos los saves Voy a hacer un pequeño y ligero corte Para ver que el video se esté grabando bien y todo Para que por fin dado caso de que Cualquier cosa pues se pueda volver a reiniciar la grabación chicos Entonces... Nada más que acabemos de matar a estos ninjas Y hacemos el pequeño corte del que les hablo No me voy a atarrar Y bueno Ustedes ni se van a dar cuenta con la magia de la edición Hostia tío joder De verdad si me pone de nervios esta parte Este... Así que si me callo o no hablo mucho Pues discúltenme Entonces bueno Vamos a ver lo que viene siendo el pequeño corte Y los veo en unos momentos Esperen Bueno ya Ya estamos aquí de regreso Como les decía Esta parte me da mucha nostalgia Ya hice la prueba del valor Ya vi el cofre que estaba ahí por cierto Ya no lo vieron en cámara Porque es demasiado tardado Entonces no pienso hacer las pruebas de valor Este... Aquí en video es muy tardado Pero yo les aseguro que esta zona Ustedes... Ustedes la recuerdan No van a decir que no Hemos pasado por esta zona En el canal miles de veces Bueno no miles Pero si hemos pasado bastantes En todas las guías que hemos hecho Por si no saben En que zona estamos Estamos en La guarida de Muramasa El primer capítulo De Ninja Gaiden Black Vean como Como el tiempo no le ha sentado bien A esta cosa No parece que haya pasado Solamente un año Desde los acontecimientos Del juego anterior Pero bueno Se supone que Que así fue Uy Igual Como en los viejos tiempos La zona está llena de De enemigos Entonces Que nostálgico Que nostálgico pasar por Por aquí Me lo creen amigos Aquí hay un champiñoncito Por si se quedaron ustedes En curaciones Aquí ojito Vamos a tratar de hacer Lo que son La técnica de la pared O al menos De la guillotina Para mocharles un bracito A ver Es que no No se dejan agarrar Estos desgraciados Ahí está Y obliteramos Digamos que este es el modo fácil De matar a estos ninjas Digo fácil entre comillas Porque como ven No se dejan agarrar Y bueno Aquí siguen saliendo Ok Lo trashejamos en el aire Y se ve bien chido eso Toméis una Y me agarró Está complicado Bueno aprovechando Esta zona un tanto Nostálgica Voy a aprovechar Para mandarlo Que son No los saludos Sino las menciones Menciones honoríficas Ya saben que hacemos menciones Todos los videos Este Anoche estaba viendo El video de mi amigo Álvaro Me he conocido En el bajo mundo Youtubero De Ninja Gaiden Como Alvaro Phoenix Y Uff Me siento honrado De que haya usado Mi técnica Para matar al gusano Yo sé que Les han enseñado Otras Y creo que No sé Si he sido el único O de los pocos Que les ha enseñado Esa táctica Al menos Con comentarios En español Yo sé que A lo mejor Puede que haya Muchos videos En Youtube No creo que haya sido El único Que descubriera Ese método Pero Pues me siento honrado De que usen Mis técnicas Para matar A ciertos voces O sea No lo sé Es algo Es una nota curiosa Cómo descubrí Ese truco Porque yo me acuerdo Que así como Alvaro Yo estaba atorado En esa parte En la escena del mentor Y entonces O sea Yo me di cuenta Que si nos esperábamos Ahí el gusano Pasaba y pasaba Y de la nada Dije o sea Bueno Le aventaba Shuriken incendiarios A veces le daban A veces no A ver si respondieron Aquí los ninjas Que tienen que salir Este A veces le daban A veces no Y de repente Empecé a usar el arco Y busqué como que El ángulo Donde darle y eso Y vi que Se le bajaba la vida Y que lo podíamos matar Miren ya salieron Estúpidos ninjas Y así fue Como yo descubrí Eso O sea No crean Que yo no me atoré Porque antes Yo lo que hacía Era que lo mataba Con la guardaña del eclipse O con el báculo lunar Ya saben Las definitivas La definitiva del eclipse La del guamazote Ese que destaja todo Y la del vueltas locas Obviamente ya saben Que definitiva usaba Porque la sobreexplotamos Aquí en el canal ¿No? Es obvio Que técnica definitiva Estaba usando Así que Esa es la historia De cómo descubrí Ese método Para matar al gusano Una anécdota curiosa ¿No? Pero Poco o nada Tiene que ver con el video De ahí en fuera Pues un saludo A todas las personas Que siempre están aquí Hoy Vida de los dioses Que siempre están aquí Apoyando lo que son Los videos Para el canal Y bueno Realmente muchas muchas gracias Ok Aquí vamos a tratar De usar el arco A veces hay unos ninjas De ese lado Me acuerdo que el maestro Ok Ya se puso en azul del safe Vamos a avanzar Igual voy a hacer Otro pequeño corte Ya nada más Llegando al safe Pero va a ser un corte breve Ahora sí que Únicamente es para que Se salven bien Los clips De grabación Y pues obviamente Sigamos con la aventura Sin ningún tipo de problema Así que los veo En un ratito chicos No se vayan a ir Nada más que este guón Se baje Uff Ya estuvo A ver Ay Bájate A ver Bájate Al fin se baja Vamos a Continuar por aquí Esta sección Me da miedo Porque a ver Aquí van a salir Unos cuantos ninjas Pero adelante Salen demasiados Arqueros y ninjas Con el shuriken Y luego todavía En la sección Que sigue A veces el fuego Se llega a buggear A veces la sección Pasa en la primera oleada A veces pasa en la segunda En la cuarta No sé Realmente por qué pasa Esto si es muy aleatorio Cuántos enemigos Hay que matar Desconozco El por qué A ver si corremos Con suerte Y se nos hace Una oleada Porque en esta sección Van a ocupar Nimpos Pueden que ocupan Curacios Miran aquí está Lo que les decía A ver son Uno Dos Vean Son como seis arqueros Vamos a aventarles Un Un ninpo Para que se vayan muriendo A ver ya Destájalo Joder Que esa sección Tan molesta Llega a ser Esta vez Chicos Ustedes ya saben No se desesperen Aquí pueden acabarse Ciertas curaciones Pueden curarse Curarse Pueden ocupar Los ninpos Y los champiñones Una vez Pasado esto Y una pequeña sección De enemigos Va a haber un muramasa Más adelante Obviamente después Del save Hasta eso Los de team ninja No son tan Tan desgraciados Para no ponernos Un muramasa Ahí está la sección Que les digo Miren Aquí se nos llega A bullear de repente El juego Vamos a cambiar De arma Vamos a utilizar Las tonfas No soy muy bueno Con las tonfas Pero Uy Casi Casi no la cuento No soy bueno Con las tonfas Pero sé que En esta sección Se pueden sobreexplotar Y se ven bien geniales Con sus definitivas Digo A mi no No se me da mucho Usar las tonfas No me siento Que sea bueno Con ellas Pero Pues si las tenemos A la mano Porque no Ahí está Como me encanta Su definitiva Bien enganchada Es una de las definitivas Que más enemigos Se puede llevar De un Ahora si Quiere un solo conecte Al igual que Las vigorian Tuvimos suerte Amigos Tuvimos Bastante suerte Momento épico Momento épico Yo sé que muchos De ustedes ya sabrán Quien es Pero quien será Será acaso El enemigo final De lo que viene siendo Sekiro Vendrá siendo Vergil de anciano A ver Para los que no saben Vamos a Vamos a dejar Que adivinen Quien es este Espadachín Tan legendario Que Les juro Que esta cinemática Me recuerda mucho A Vergil Devil May Cry Tiene muchos momentos En los que así Destaja a todos Y cuando guarda la katana Caen todos los cuerpos Ese viejito Ese viejito Muramasa Además de estafador Maestro luchador Todo un ídolo Un crack A seguir El maestro Muramasa El maestro El maestro Del maestro El maestro El maestro Muy bien Nos dieron un bolillo Ah, no, 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 es una bola de arroz, ¿verdad? Este, vamos a Al save, pero primero vamos a matar A estos de aquí, uy, no me quité las Tompas, yo quería hacer el budo de golondrina Bravo, Dark, bravo A ver, vamos a tasajear Unos cuantos enemigos Si están muy locas Las animaciones de las Tompas, bueno, a mi me gustan Vean Vean todo lo que pueden hacer Digo, yo no me considero bueno usándolas, pero hay gente Que sí Bueno, ya pasamos esto, vamos al save Y nuevamente vamos a hacer un último corte El último ya antes de que acabe el video Entonces ya nada más tasajeamos a este enemigo Y les sigo contando Qué onda con este capítulo Uff Bueno, ya, ya está el El corte Vamos a seguir nosotros con nuestra Con nuestra aventura Vamos a seguir por aquí Uy, hacia el otro lado Bueno, seguimos avanzando Y vamos a encontrar Un oleado de enemigos Bastante Ya es la que les decía En la que está la última oleada de enemigos Antes del Muramasa Hay un problema Hay un problema Yo siempre tengo un problema Con esto Y es que Que el arquero O sea, siempre me Me jode Les digo que en maestro Estas partes son Son un martillo En verdad Yo no sé a veces Cómo le hice para pasarlo En su momento Bueno, sí, sí sé cómo Ya les voy a enseñar Cómo más o menos después Pero no O sea, lo que me refiero Es que no sé cómo Tuve la paciencia Para morir Unas Yo creo que en mi primera Runel Master Morí más Unas 100 veces En promedio Porque yo me acuerdo Que como a la mitad De maestro Como por el capítulo 7, 8 Me saltó el logro De morir 100 veces El logro más humillante Que he sacado en mi vida Bueno Ese y el de estos Dark Souls En Dark Souls 2 Que tienes que morirte Por primera vez Pero sí está cañón Ok, aquí vamos a ir A los shurikens incendiarios Porque los vamos a ocupar Tanto ahorita Como en el siguiente capítulo En los bosses Muchos ya saben Lo que viene La mayoría Yo sé que los que están aquí Ya saben que es lo que viene Pero hay muchos que no Entonces Por favor chicos No abren la sorpresa Yo sé que Que muchos de ustedes Ya están aquí Por cierto Quería contarles algo No sé si lo sepan Pero Tecmo Koei Creo que sí es el estudio Va a regalar códigos De Ninja Gaiden Perdón De Ninja Gaiden Master Collection Para los creadores de contenido Yo la verdad Dudo que me regalen el código Porque realmente No tengo muchas vistas A lo mejor si cumplo Con la antigüedad del canal Pero Yo creo que no me lo van a dar Por las vistas O sea está bien Que tengo videos Que sí tienen muchísimas vistas Pero No sé Siento que Pues que no me lo van a dar Por eso Ya si O sea si me lo dan Que genial Y Y lo vamos a subir Y lo vamos a jugar aquí Con ustedes Porque pues sí O sea La intención es eso Porque Yo nunca he jugado El Sigma 2 Tengo muchas ganas De jugar Sigma 2 Eh Obviamente Eh Pues es que esto es un tema Debatible Porque Ay me estoy masacrando A mucha gente O mucha gente Se está quejando Que porque en el Sigma 2 Van a omitir la sangre Y que porque esto Que porque viene censurado Eh Yo lo comprendo O sea realmente Si tengo un problema Con Ninja Gaiden Sigma 2 O sea por las capturas Y todo que he visto Eh Sus colores A menos a mi no me gustan Se me hacen demasiado brillantes Muy family friendly O sea parece que estoy viendo Backyardigans Y es un juego violento O sea es violencia En su máxima expresión Entonces A mi eso como que no me cuadra No me acaba de gustar Digo El juego sigue siendo espectacular Es prácticamente Ninja Gaiden Pero ese Ese No se Siento que le arruina La estética al juego Aquí en las versiones De Xbox Además de la sangre Tenemos los colores Como que mas acorde a eso Eso no me imposibilita O no va a ser Que yo no juegue Ninja Gaiden Sigma 2 De hecho lo voy a gozar Bastante Aquí discúlpenme Si ya me paso corriendo Pero ya no dispongo De mucho tiempo De hecho me tengo que ir Ya prácticamente En 10 minutos Y ya les quiero contar Nada mas esto Este O sea para mi no es un impedimento Lo voy a disfrutar igualmente Pero Si tengo como que ese problema Con el juego Digamos que es la única molestia Que tengo yo con el juego De ahí en fuera Pues ninguna El juego me va Yo se que me va a encantar Porque el Sigma 1 Pese a los cambios Que tiene y todo Es un juegazo Aunque si bueno El 2 Pues dicen que es mas facil Ya lo voy a comprobar Yo digo La idea es subirlo Para ustedes Y que este aqui en el canal Obviamente cuando yo quiera Jugar la version normal Si a mi me gusta mas Pues la tengo aqui en el Xbox Y la puedo jugar Cuando yo quiera No La Ciertamente la comunidad Nunca nunca esta contenta Pero bueno Ya me callo Para que vean esta épica cinemática ¿Qué pasa? Guau, que épico Como me encanta ese frame en el que Genshin se avienta Vamos a aplicar la clásica del maestro Marco con las garras Este es el método más rápido Quería matarlo con el lunar pero No me voy a arriesgar a morir, voy a irme a lo seguro No creo que me mate Bueno, al menos yo no creo que me mate Ya saben, les explico si no lo saben Una vez que Genshin se lo aviente Le apretamos el X y el Y O apretamos la giratoria con las garras del alcor Es importante que esté en mínimo nivel 2 De preferencia el 3 porque ya ven como Nos lo podemos pasajear bien rápido Y como les dije, si corriamos con suerte No me iba a tener que curar ni gastar nada Me deben una coca banda No, no es cierto Ya los dejo con el final del video Y pues bueno A ver como nos va con las puntuaciones Lo siento pero es que Genshin merecía Merecía ese momento de silencio Entonces chicos Yo espero que este video les haya gustado Nuevamente una disculpa por no subir otro video semanal Pero pues no tuve el tiempo que hubiera querido Sin nada más que decir y que añadir Yo soy su amigo Tark Slayer Y pues bueno Ya nada más falta Los dejo con la puntuación Nos vemos en un futuro video amigos Y bueno yo espero Que se les estén pasando de lo mejor Nos vemos la siguiente semana Con más Ninja Gaiden Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!